Una familia terminó en el hospital tras recibir un impacto en el costado de la camioneta en la cual se desplazaban, en el municipio de Agualulco. Los hechos se registraron en la carretera federal 63 justo en la entrada a la cabecera municipal, cuando elementos de la policía local recibieron el reporte de un accidente, por lo que de inmediato se trasladaron al sitio. Según información preliminar en la camioneta involucrada en el incidente, se trasladaban tres personas, todos parte de una familia, quienes fueron llevadas al hospital para su atención médica, debido a que presentaban policontusiones en diversas partes del cuerpo. De acuerdo a información extraoficial, la camioneta se desplazaba con dirección a la entrada que conduce a la cabecera, cuando fue impactada en un costado, lo que originó que las personas sufrieran severos golpes al interior del vehículo, provocando su hospitalización inmediata. Serán las autoridades correspondientes quienes indaguen más al respecto, con el objetivo de adjudicar responsabilidades a los presuntos involucrados en el incidente. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.